La más poderosa de las magas es uno de esos personajes fascinantes que nos legó el mundo artúrico. Quizás uno de sus más poderosos encantamientos esté aún haciendo efecto. En el año 2014 Margarita Torres y José Ortega publicaron el libro Los Reyes del Brial. En 2018 se hizo una película llamada Onix, Los Reyes del Brial, basándose en este libro y un documental en el que participaron prestigiosos medievalistas como José Luis Corral. En esta publicación se decía ni más ni menos que el santo grial está en León. En concreto se trataba de la pieza conocida como cáliz de Doña Urraca. La noticia salió en todos los medios de comunicación del mundo. ¿Qué hay de cierto en todo aquello? Conozcamos un poco más de esta historia. La hipótesis que se plantea en esta obra es que el cáliz de Onix que hay en la parte superior de la cupa procedía de Jerusalén y era el que usó Jesús en la última cena. Así pues esta pieza era el grial y los reyes de León los reyes del grial. Según esta teoría el cuenco de Onix que forma parte del cáliz fue la copa que se veneraba desde el siglo IV como la que utilizó Cristo en la última cena. El libro narra cómo la referida reliquia se encontraba en el santo sepulcro de Jerusalén desde el siglo IV hasta el año 1009 en el que la ciudad fue saqueada por el califa de Egipto y la pieza llegó así a tierras del Nilo. A través de dos documentos hallados en la biblioteca de Al-Zahar en el Cairo los investigadores defienden que en el siglo XI Egipto atravesaba una gran hambruna motivada por una sequía ante lo cual el califa pidió ayuda al pueblo musulmán. El emir de Edenia una pequeña taifa de la península responderá enviando barcos con alimentos. Como agradecimiento el califa egipcio regala al emir de Edenia diversos presentes entre los cuales se encuentra este cuenco de Onix que compone el cáliz. A su vez el emir de Edenia le regalaría a Fernando I de León esta reliquia. La hija del rey Urraca Fernández también conocida como Urraca de Zamora sería la encargada de enjoyar la pieza y darle el aspecto que hoy podemos ver. En la base de la pieza se puede leer en nombre del señor Urraca hija de Fernando. Urraca fue una de las mujeres más poderosas de su tiempo y una de las personas que consiguió que su hermano Alfonso VI llegase a ser rey de León. Estuvo involucrada en el encarcelamiento de su hermano García y actuó como canciller. De ella se dijo que había mantenido relaciones incestuosas con su hermano Alfonso. La primera hija que tuvo de este rey se llamaría también Urraca. Ella fue la promotora de las pinturas de San Isidoro de León. Una maravilla de frescos románicos en las que se puede ver una figura portando un cáliz negro. ¿Qué hay de cierto en todo esto del Grial de León? En 2017 el arabista Luis Molina publicó un artículo muy duro en el que afirmaba que los autores de esta hipótesis habían falsificado traducciones. En concreto se refiere a los documentos árabes en los que se basa la mayor parte de la investigación. El texto de este artículo comienza así. Ningún científico debería hablar del Grial a no ser, claro está, que se trate de un especialista en literatura artúrica. Efectivamente, el concepto de Grial nace en la literatura artúrica del siglo XII. Además, ese cuenco no pudo ser una pieza judía para celebrar la Pascua, porque no tiene el tamaño adecuado para este rito ni el modo de pulido obligatorio para poder ser purificable. Así pues, ningún maestro judío celebraría la cena de Pascua con un cuenco de este tipo. En seis siglos de estancia en la península de este recipiente de piedra nunca fue considerado por nadie como una reliquia. Es y sigue siendo un elemento litúrgico. ¿Pero qué hay del mundo artúrico? ¿Existió alguna vez el Grial? Desde ya hace años los expertos en literatura medieval han puesto de manifiesto las similitudes entre los primeros poemas que hablan del Grial y el entorno físico y humano que rodeó a la pieza que hoy llamamos el santo cáliz de Valentia cuando estuvo custodiada en San Juan de la Peña. En las epopeyas del Grial nos hablan de una serie de reyes que custodiaban esta sagrada reliquia. Estos eran los auténticos reyes del Grial. En el Parsifal, escrito hacia 1230 por el autor alemán Wolfram von Essenbach, se cita una serie de monarcas. El primero en aparecer se llama Tituriel y estaba postrado en la cama con una herida en la pierna que no sanaba. También aparece el hijo de este, Frimutel. Otro de los reyes de la epopeya se llama Anfortas. De él se dice que no pudo tener hijos por tener una herida en los testículos. Y también aparece como un rey pescador. En este larguísimo texto aparece un monje que también es hijo del rey al que llaman Trevicen y se lamenta de que el reino del Grial no tenga heredero. Finalmente y tras proponer al caballero Percebal ser el heredero del reino, éste lo rechaza y será el rey Castis quien finalmente regirá los destinos de aquellas tierras. Pongamos este relato junto a los hechos que rodearon a los reyes de Aragón. En 1068 Sancho Ramírez, rey de Pamplona y Aragón, viajó a Roma donde fue titulado como rey. Titulus rex y Tituriel se parecen, ¿verdad? Sus huesos descansan en San Juan de la Peña. La autopsia que se hizo recientemente de ellos descubrió que la causa de la muerte fue una herida en la pierna que no cicatrizó y que le produjo una infección generalizada. Parece que Tituriel es el rey con una herida en la pierna que está junto al Grial. Eso no es una fantasía. Su hijo fue Pedro I que aparece en la documentación como Filius Titulus Rex, Frimutel. Pero no acaban aquí las coincidencias. A otro de sus hijos, Alfonso I, se le conocía también como Amfortas. De Alfonso totus cristianorum rex, Amfus rex, ponen las monedas. En 1132, en su campaña a Granada, acabó pescando. Y uno de los nobles más allegados de Alfonso I era el conde de Perche. Percebal, Parsifal, también se parece mucho. Alfonso I murió sin descendencia. No sabemos el motivo, pero la herida en los testículos, que nos cuentan que tenía Amfortas, parece probablemente la causa más real. El monje que se lamenta de que el reino se queda sin heredero, sería Ramiro II, conocido como el monje, el menor de los hijos de Sancho Ramírez. Todo encaja, ¿verdad? Otro de los reyes de Aragón fue Alfonso II, conocido como el casto. El rey castis que aparece al final del relato, tiene también su imagen en la historia. Los reyes del Grial parece que no son los de León. En el poema se menciona que en el Grial hay una inscripción con letras celestiales. Y, oh caramba, en el Santo Cáliz de Valencia, en los años 60, apareció una inscripción con letras en árabe cúfico. Así se van dibujando los personajes de la leyenda con su correlación histórica, como Merlín, que sería el personaje creado a partir del recuerdo del judío sefardí Pedro Alfonse. Pero pronto en los relatos aparece una mujer a la que se le dio el nombre de Morgana. De ella se decía que mantuvo relaciones incestuosas con su hermano. En el poema llamado Lancelot y el valle sin retorno, nos cuenta que utilizaba un Grial falso para atraer a los caballeros. En este poema de Lancelot se dice que el caballero estuvo cautivo en una sala que acabaría cubierta de pinturas. ¿En quién se inspiraron los trovadores para crear el personaje de Morgana? Tal vez os recuerde a alguien. Este elemento, el del Grial falso aparecerá en toda la Vulgata y el Ciclo Artúrico. No tenemos que inventarlo porque eso también tiene una parte de historia. Este elemento sería recogido por Thomas Mallory en su novela de 1485 titulada la muerte de Arturo, que sintetizaría toda esta épica historia. En la película Excalibur este elemento también aparece. Morgana y el falso Grial. La Pelínsula es el origen de relatos e historias que viajaron por toda Europa. La de Morgana y su Grial falso sigue siendo parte del baile eterno entre leyenda y realidad. Sólo quienes sepan unir mente, ánima y espíritu sabrán ser dignos de ver esta verdad.